Música Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús hizo posible el milagro Un vistió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz En la isla soledad, borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo pero un concepto le doy Las pelotas siempre al 10, que ocurrirá otro milagro El 10 susurró a su oído, novia interna ven conmigo, te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo, y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin tu dolor Pasó el ante tercio pelo, de su eterno gran amor Y granas de baile, comenzaba su paseo Sobre dos y de talento, convertía a los rivales en el tatuado de cemento Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer Caricia, besas, abrazos, empieza haciendo el amor Y en el campo fue un corazón ¡Gracias! 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 El sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto Jesucristo a los santos Festejaba la proeza del señor 10 y su alteza Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina, banderas blanquicelestes adornan la gran malvina Premio Nobel de la paz, desde Mérgico a Fiorito De Malvinas a Inglaterra, este loco y el bajito Llenó de risa en la tierra Llanó de risa mi madre Viendo en el 10 al compadre Llenó risa la auténtica Surrisa en todas las fotos Llenó Y que su hijo Ross Y que su hijo de hoy De tácticas ya no ando Pero un consejo de hoy Ya esperó La pelota siempre a pies ¿Qué ocurrirá otro milagro? Cada amante por doquier Nanza el día con su mujer Aísla de sus abrazos Empieza siendo el amor Y lo largo fue el corazón No, 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 no Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video